Bueno, le voy a contestar a Katherine. Katherine, tú intentaste dos amarres de amor con dos brujos distintos. Es que, amiga, el amarre de amor en realidad no se conecta con el amor, se conecta con otras energías. Es intentar forzar al otro para que esté a tu lado, para que te ame, para que se comporte de una manera amorosa, sensible, comprensiva. Y ese tipo de manera de ser no se la podés poner a la fuerza con un amarre. Un amarre de amor es un tipo de magia negra. Yo comprendo que vos debés pensar, Rodrigo, pero a ver, yo esto lo hice con amor, intentando darle una vida buena a él, una vida mejor, hacerlo feliz, y que él vuelva a mi lado, recapacite y que comience a actuar como un hombre más maduro, que sabe lo que quiere, que me ame, pero eso no está presente en él. Entonces no se lo podés poner a la fuerza. Está muy bien si vos querés hacer endulzamiento, si vos querés armonizar, hacer alguna limpieza con alguno de estos brujos. Pero si vos querés, o con cualquier otro, pero si vos querés amarrarlo y traerlo a tu lado, eso nunca se va a dar. Vos estás forzando a que la persona actúe con amor. ¿Y qué pasó? Que las dos veces regresó a tu lado, duraron muy pocos días y luego se pelearon de peor manera. Bueno, es que eso es la prueba de que la relación no está funcionando. ¿Sabés por qué? Porque hay una crisis muy fuerte, este hombre no está enamorado, tampoco está seguro de qué camino tomar. Entonces en momentos de crisis, de depresión, cuando se siente mal, regresa con vos unos días, una semana, y luego se da cuenta que no quiere estar a tu lado, que no te ama, que no se siente bien, y empiezan a pelear ustedes por cualquier tontería, cualquier causa pequeña, y terminan de mala manera. Mira, los amarres no son efectivos, por eso él no regresa a tu lado y les dura la relación y es armoniosa y es linda. Les dura el bienestar diez minutos, media hora, una hora, después empiezan otra vez los problemas, porque básicamente son las mismas personas ustedes. Por más que hagas el trabajo de amor, vos sos la misma y él es el mismo de hace unas semanas atrás y no son otros distintos. Tienen las mismas energías, los mismos modelos de relación, entonces vuelven los dos a actuar de la misma manera y se vuelven a enfrentar y se vuelven a pelear, como en estos últimos siete u ocho meses. Esa es la explicación de que los amarres no sirven, que no se conectan con el amor, y son intentos desesperados de que las cosas funcionen, que no terminan de dar resultado. Y en todo caso, si vos querés hacer algo energético, hácelo de magia blanca, o hacé algo que tenga que ver con la sanación, con la limpieza, pero no amarres, no magia negra. Eso no va a dar resultado, amiga.